Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MC Master Canseco y este video va a tratar de... Construyendo una casa en Retail Tycoon 2 En este juego no se construyen casas sino tiendas, pero bueno, decidí hacer este video porque quería hacer una casa Y decidí hacerla aquí por las nuevas mejoras que hubo Y de cualquier modo, este no es solo un video, va a ser como una serie, así que bueno Y primero hice una nueva tienda, conseguí un poco de dinero, luego removí el resto de las cosas Y bueno, estuve probando algunos diseños y viendo algunas cosas nuevas como los puertos de helicóptero Y bueno, ahora si vamos con el video Aquí tenemos los dos puertos de helicóptero que realmente están un poco caros Pero bueno, no está muy padre Probablemente coloque uno, pero yo creo que va a ser el otro Y trataré de comprarme un helicóptero Y claro que también tenemos un auto Somos multimillonarios Un camaro, bueno Y vamos a colocar un piso Todavía no estoy seguro de que piso escoger Pero yo creo que va a ser algún tipo de madera O piedra Pero bueno Vamos a colocar por aquí un poco de losas de piedra Porque bueno, creo que quedan bien como decoración Para un jardín Quería hacer un jardín por aquí Y lo vamos a rodear Es mucho dinero y que se necesitará para hacer esta casa Pero bueno Yo creo que sí voy a poder hacerla Trabajando muy duro Pero bueno Y bueno Una vez sobrecargué el servidor Con miles de cajas registradoras Podría hacer un video de eso Pronto Pero Por aquí hay que hacerle como un diseño padre Quiero que haya como más patio Y aquí va a haber una fuente Quiero que haya una fuente Quiero que haya flores Plantas Pero no sé No hay como una barrera Y bueno Yo creo que se le vería bien una barrera Pero realmente no tengo tanto dinero Como para hacer barreras Y aquí ponemos algunas flores A lanzar por algunos lugares Que se vea natural No solo de tres flores Sino también de dos De uno Y bueno Este video No voy a construir la casa completa Voy a construir el jardín Y otras cosas especiales Que vendrán más adelante en el video Así que asegúrense de ver Todo el video completo Y bueno La meta de likes Son 20 likes Y bueno Colocamos Otras losas de piedra Para que se vea lindo Aunque creo que voy a colocar Dos macetas más Y por aquí Colocamos todo Y ya por acá Voy a cambiarle el color Porque me molesta mucho Esto Pero es que no sé No se ve bien Debería de cambiarlo Decidí que en vez de cambiarle el color Voy a ver si hay algún color Ya hecho Personalizado Por el creador Y bueno Yo espero que sí Tal vez como Concreto Ladrillo O bueno Predeterminado Sin rayas Ladrillo Madera Hormigón Metal Me gusta Me gusta el metal Pero no como pared Ni la madera No lo creo El ladrillo Sí Pero no lo ocuparemos En este momento Y yo creo que mejor el hormigón Parece más concreto Sí Yo creo que me voy por el hormigón Pero antes Voy a hacer La chimenea Y bueno Que va a estar Como por esa zona Pero no sé Pero aparte tengo que cambiar las puertas de la cochera Porque si no se quedan con esas rayas amarillas Y de hecho me gustan las rayas amarillas Quedan como bien Pero no es como Una tienda Entonces no Así me gusta Tres cocheras para Tres autos Y bueno Vamos a colocar la puerta Pero yo creo que antes haré la chimenea Y para eso tengo que borrar todo esto Porque aquí va a estar la chimenea Me gustan todas las puertas Yo creo que esta Era coloco de hormigón Esta está muy moderna Pero no es como de mansión Esta es como de casa moderna Y la mía es como una mansión moderna Este me gusta mucho Y bueno Así lo dejamos De ladrillo También se ve bien Pero No es una escuela Hecha de ladrillo Y también es una puerta muy moderna Ahora sí Vamos a hacer la chimenea No va a ser tan grande La chimenea No se crean Va a tener Algunos secretos Bueno Les contaré Va a tener Una puerta secreta Una puerta secreta Estaría muy bien Que las colocara Por aquí Y en el segundo piso Copiamos el progreso El mismo diseño De chimenea Aunque podría haber chimenea Arriba y abajo Yo no creo que deba haber En los dos lados Y ya tenemos casi todo Pero también el piso El piso también falta Aquí está Aquí está el piso del ladrillo A ver Colocaremos el piso del ladrillo Que realmente me gusta Y es un lugar Un color un poco más rojizo Lo cual está bien Pero Bueno Ya aquí vamos a colocar esto Y dejamos el hoyo Para Las escaleras Aunque Lo he estado pensando Y no sé Si debería de colocarlo ahí O sea No sé Es que si coloco la escalera al lado No creo que quedaría bien Y no voy a colocar Otra puerta en el piso arriba O sea Bueno Si tal vez coloque una puerta Pero no va a haber chimenea En el piso arriba O al menos No debería de haber La escalera La vamos a mover A la orilla Y de este modo Se puede llegar hasta Arriba Hasta el techo Y bueno Voy a tapar ahí Y vamos a colocar Aquí Una oficina Una oficina No muy grande Pero Efectiva Y colocamos todo esto Borramos este bloque Y estoy pensando Cómo hacerle Para que parezca Una chimenea Como para que Resalte Y me deja Colocar paredes Las coloco Ok Esto No se puede Colocar en el techo Bueno Aquí tenemos Una pieza de esquina Que era Grande Pero tampoco Se puede colocar En el techo Esta pieza de esquina Si se puede Porque es más chiquita Y yo creo que va a resaltar Muy bien No El camión que pase Por al lado Y diga ¿Qué está haciendo este? Y yo haciendo La casa ¿No? Una casa No Si yo pasara Alguien haciendo Una casa Yo así Creo que no sabe Qué se hace En este juego Pero bueno Y bueno Aquí está Y esta puerta Estoy pensándolo bien Las manijas No se ven Ni nada bien No, no se ven Entonces La voy a cambiar La puerta Por otra Esa Esa me gusta Mucho Así que Esta Porque sigue siendo Como de mansión Moderna Y por aquí Va a andar La chimenea Pasamos por aquí Solo le falta Un poco de iluminación Tenemos nuestra oficina Y Ya está Bueno Quedó muy bien La chimenea Y el jardín Hicimos en este video 20 likes Para la parte 2 Espero que les haya gustado Mucho el video Me toma mucho tiempo Editar estos videos Así que por favor Denle like Suscríbanse Y compartan el video Adiós Soy MC Master Canseco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.